En virtud de que nuevamente hoy nos impiden, como funcionarios adscritos del sistema de protección, el acceso a la sede, se está generando nuevamente la paralización del servicio, no hay atención para los casos relativos a niños, niñas y adolescentes, tanto el Consejo de Protección como la Defensoría del Niño se encuentran totalmente paralizadas. Esta situación se viene presentando desde la semana pasada, ayer se trabajó, hay días que nos permiten la entrada, otros días que no nos permiten la entrada, pero no tenemos hasta ahora ningún tipo de pronunciamiento por parte del ente correspondiente, en este caso de la alcaldesa, somos todos funcionarios de carrera, no somos funcionarios de libre nombramiento y remoción. Nosotros como defensores y consejeros somos los encargados de ventilar los procesos que establece la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en torno a las obligaciones de manutención, los régimen de convivencia familiar. En el caso del Consejo de Protección es una instancia que bajo ningún concepto puede paralizar sus servicios, porque son los encargados de atender las situaciones de emergencia y garantizarle los derechos fundamentales a los niños, asuntos relativos a maltratos, permisos de viaje, permisos de trabajo, todo eso está paralizado el día de hoy.